Bueno, pues en el nuevo fechaje, la Lazio pone sus ojos en Giacoppo Pazzini, medio centro interior, medio centro ofensivo del Empoli, 20 años, italiano, un guión de valor de mercado, y bueno, ha jugado tanto de 18 partidos, y la verdad que bueno, la Lazio tiene bastantes medio centros en plantilla, Marcos Antonio, Luis Alberto, Cataldi, Vecino, pero muchos de ellos, incluso Basic. Son ya un poco mayores, y creo que ya va siendo hora de que rejuvenezcan un poco la plantilla en ese sentido, y bueno, espero que os guste el vídeo, si es así, dejadme like, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Por cierto, mi link que vais a ver si podéis.